Kimberly García quiere hacer realidad su sueño de colgarse la primera medalla olímpica de la historia del atletismo peruano en Tokio 2020. Va paso a paso, comenzará su camino hacia Tokio en el Campeonato Sudamericano de Tsukwa, en Ecuador. Le seguirá el Mundial de China y el próximo año los Juegos Panamericanos de Lima. Todas estas competencias son preparativas para llegar en muy buenas condiciones para las Olimpiadas, que es lo más importante para mí. García fue nombrada la mejor atleta de Perú en el año 2017 y quedó séptima en los Mundiales de Atletismo de Londres del año pasado. La deportista ya ha analizado minuciosamente a su competencia para el sudamericano en Ecuador. Va a ser bastante reñido, bastante peleado, va a estar la de Brasil, la de Colombia, que son dos exponentes bastante fuertes, así que bueno, a darle con todos, me he preparado bastante para esta competencia. Para García el atletismo es una pasión, una que inició a los cinco años y por la que quiere seguir mejorando. Entrena tres horas por la mañana y luego tres horas por la tarde en su natal Huancayo, en el corazón de los Andes.